Oración contra todo mal En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu del Señor, Espíritu de Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, Ángeles, Arcángeles, y Santos del Paraíso, descended sobre mí, descended sobre mis familias, descended sobre mis bienes, defended sobre mi angustia. Ahora, fúndeme Señor, modelame Señor, lléname de Ti, y utilízame, expulsa de mí, y de todos los que están escuchándome, Todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destruyelas, para que yo pueda estar bien, y ellos también, y hacer el bien. Expulsa de nosotros los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo. La infestación diabólica, la posesión diabólica, y la obsesión, y perfidia, todo lo que es mal y pecado, apártalo de mí y de los míos, apártalo de mi vida, de mis pensamientos y de mis bienes. Jesús, reclamo mi sanación, y reclamo la sanación de estos que me escuchan, reclamo la sanación espiritual, oh Dios Altísimo, me fundo en Tu amor, y bajo Tu manto sagrado me refugio, con Tu sangre preciosa, Señor, me lavo, y sello, contra toda fuerza perversa, contra toda potestad maligna. Padre mío, mi Dios y mi Señor, no me abandones, Tú tienes todo el poder, Satanás y sus demonios te conocen, te temen, y te obedece. Por el dolor de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, en aquellos momentos de agonía, te ruego, expulsa a Satanás al fuego eterno con todos sus demonios, donde ya nunca más nos pueda perturbar, ni siquiera intentar apartarnos de Ti. Padre, confío en Ti, en Tu amor y en Tu bondad. Ven, ayúdame, no me abandones, oh Dios. Jesús mío, mi Salvador, Redentor del mundo, ten misericordia de mí, y de todos los que claman a Ti, Jesús, protección y ayuda. Espíritu Santo, lléname de Tu fuerza viva, y restaura mis fuerzas. Ilumina mis pasos, ilumina mi camino, guía mis pasos. Dios, tómame de la mano, y no permitas que jamás nada ni nadie me aparte de Ti. Bendíceme, Jesús, y fortaléceme. Tú, Hijo de Dios el Altísimo, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Señor Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en compañía de la Virgen María, de los ángeles y de los santos, te bendigo. Te alabo, te doy gracias y te glorifico, porque hoy está llegando la sanidad a mi vida, a nuestra casa. Hoy está llegando la liberación. Hoy estás rompiendo las cadenas que nos amarraban. Hoy has recreado Tu imagen, esa imagen santa y pura en nuestras almas de Dios y Señor. Hoy has triunfado una vez más. Te alabo y te bendigo, gloria a Ti, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, gracias Jesús. Te ruego, por Tu dolorosa pasión, crucifixión y muerte, ordena a Satanás y a sus demonios que se alejen de mi vida. Y en Tu nombre, Señor, le reprendo, aléjate de aquí, Satanás. Tómate Tu propio veneno. Yo me cubro y cubro a todos los míos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, Príncipe de las Milicias Celestiales, con el poder que Dios te ha conferido, ven con Tu espada bendita a lanzar al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal. Con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ato y amordazo todos los espíritus malignos que están escuchándonos. Los envío a los pies de Jesucristo el Señor para que Él los envíe a su lugar y no regresen más. Tú puedes, mi Dios, y en Ti confío y te doy gracias. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de Tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de Ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a Ti para que con los ángeles y los santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Dios, Señor de los cielos, Tú que creaste este mundo tan maravilloso, Tú que permites el perdón y la misericordia de los hombres, ábreme las puertas a Tu reino por el camino de la oración. Enseñame esa sabiduría que sólo Tú y más que nadie Tú conoces. Aléjame de todo mal y peligro. Permíteme tener el perdón y la paz que tanto se necesita en este mundo. Aquí estoy, Padre Divino, ante Ti me presento para suplicarte una vez más que tengas piedad y misericordia de mí y de todos mis hermanos. Estoy de rodillas ante Ti con el alma descubierta ante Tu infinita misericordia y me cubro con tu gracia y me cubro con tu gracia y con tu misericordia. Muéstrame el camino de la honestidad, de la pureza y del perdón. Nunca permitas que mi alma se llene de odio o rencor. Yo, mi Señor, pondré la otra mejilla de ser necesario porque quiero imitar a Cristo, porque contigo nunca me faltará nada. Te pido, Padre Celestial, que nunca me abandones, que nunca dejes de entrar en mi ser y que nunca permitas que la envidia y el coraje se apoderen de mí. Te suplico que me hagas un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor padre, una mejor madre, un mejor amigo, un fiel servidor a Ti, oh Dios, para servir a los hombres Tu obra y servirte a Ti. Yo te alabo, yo te bendigo. Sé que Tus palabras me han librado porque Tu promesa es eterna y aquello que tanto dolor y daño me causaba, Tú ahora con Tu poder lo has expulsado. Bendíceme, mi Dios, oh Dios, hoy desato aquello que pueda impedirme seguir. Hoy pido que seas mi fortaleza para caminar. Hoy eres Tú quien con la luz de Tu ser iluminas mi camino. Señor, dame la valentía de ignorar a quien quiere lastimarme. Dame la voluntad de brindarle mi ayuda aun cuando éste la rechace. Dios Todopoderoso, desprende de mi vida lo que no deba quedarse porque sé que Tus decisiones siempre serán las correctas, porque Tú eres perfecto y Tu tiempo es perfecto para cosas mejores. Te lo pido de rodillas, Señor, por Tu inmenso amor y gran bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.